Adamari López se ha consolidado como una de las conductoras más apreciadas en la televisión de habla hispana. La madre de Alaya, sin embargo, alcanzó la fama en sus inicios gracias a su destacada actuación en exitosas telenovelas que trascendieron fronteras como Amigas y Rivales, Gata Salvaje, Bajo las Riendas del Amor y Alma de Hierro, entre otras. Lejos de la actuación desde hace muchos años, la actual presentadora del tal show Desiguales Univision ha enfocado su carrera en la última década en el ámbito de la conducción, sin embargo, el deseo de regresar a la actuación siempre ha estado presente en su vida. Esta semana, la conductora viajó a México para realizar una participación especial en una conocida producción de Televisa Univision. Adamari ha retomado su carrera actoral de manera destacada, con su participación en Bola de Locos, una serie de comedia producida por Alexis Núñez, esposo de Verónica Bastos. El productor asociado de la serie, Gregorio Ortiz, compartió en Instagram una imagen junto a Adamari, expresando su entusiasmo por trabajar con ella. La comedia que se centra en un vecindario típico de México, al que llegan famosos por diversas circunstancias, ha contado con la participación de Adamari en uno de los episodios de su segunda temporada, estrenada en mayo de 2023 por las estrellas. La comediante mexicana Lachupitos también expresó su alegría por trabajar con Adamari en este proyecto. Déjanos saber qué piensas tú sobre esto en los comentarios y recuerda suscribirte para más noticias.